El canal de Castilla Sí, efectivamente, así es. Principalmente se transportaba el cereal, porque Castilla era el granero de España, y también otras materias primas importantes, como podrían ser lanas, hierro, cementos, las balcadas. Cuéntanos un poco cuál es el punto más importante de este canal, o alguna zona significativa que sea para destacar. Bueno, hay distintos puntos importantes en el canal de Castilla. Concretamente, Carlar del Rey y Sahún el Real fueron unos pueblos que surgieron gracias al canal de Castilla. Sí, se hicieron poblaciones en torno al 1800, y fueron dos de los puntos muy importantes. Luego surgieron otras poblaciones, como venían de Perioseco, Frovis, Tarrera, que eran unos puntos importantes en el caso de Castilla. Veo que aquí tenemos, por ejemplo, esto que es una presa, o es una esclusa? No, es una esclusa trivise, que es la de Calabra de Rivas, que es donde se empezó a hacer el canal de Castilla. Cuéntanos un poquito más de estas imágenes que tenemos aquí. Bueno, pues esta esclusa que tenemos aquí completamente es una esclusa de Calabra de Rivas, una esclusa de tres vasos, y es muy interesante, porque esta esclusa de tres vasos, en el primer vaso el agua lo echa por los lados, cuando lo normal es que se eche frontalmente, como sucede en todas las demás. Si bien el primer vaso lo echa por los lados, no son de nosotros los dos vasos, pero lo echa frontal, como todas las mismas esclusas. ¿Y aquí qué tenemos? Ahí vamos a encontrarnos en la obra más importante que se hizo en el canal de Castilla, que es en la producto de Abanes, o cuento el rey, también conocido, entregado y fundamental. Es la obra más importante que se hizo en el canal de Castilla, para salvar el cruce del río Abanes, con el canal de Castilla. Pues muy interesante, la verdad. Vamos a seguir viendo esta oficina de turismo que tenéis tan bien montada. Pues me parece muy bien.